Vean señores, nomás como se encuentra el aeropuerto internacional de Cancún, saturadísimo ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy pues estamos en el último video de nuestra travesía por Cancún Señoras y señores, ya terminará esta sección de videos de Cancún, la verdad mi estadía aquí ha sido bastante sabrosa, ha sido bastante buena La verdad a pesar de que hubo muchas limitaciones, pues me la he pasado súper pero súper bien Pues ahorita lo que voy a hacer, voy a acomodar y voy a separar ropa sucia con ropa limpia Me traje algunos jerseys extra porque pues iba a grabar unas cosas para KK Gold Sports Ya vieron ustedes que subí ahí algunos dos unboxings que de hecho ya los tenía grabado desde el año pasado Pero decidí regrabarlos aquí en Cancún para también agregarlos a la lista y también darles un punch de visitas Y bueno pues ahorita voy a hacer rápido, pues sí, rapidito esto para ya tener acomodado Y voy a bajar a lo que va a ser la playa para disfrutar También por cierto, se me olvidó mencionarles que me habían prestado los del hotel esta pelotita de Spiderman Y ya la tengo varios días aquí Para que se den una idea y si viste todos los videos de Cancún esta pelotita Es con la que estaba jugando fútbol con mi papá ahí en la playa Y fue cuando nos agarró la lluvia y fue que pues les mostré que estaba todo medio desfregado Que estaba todo bien empapado y con arena en el jersey y todo eso Pues estaba jugando fútbol con mi papá con esta pelotita y pues ya no la entregué desde ese día Creo que fue desde el lunes o martes, no me acuerdo, se me dice que fue el lunes Pero bueno, ya ahorita en un ratito me voy a despedir de esta hermosa pelotita Y pues bueno, pues vamos a ir a entregarla también porque es un pendiente extra Bueno aquí tengo ya toda la ropa sucia que pues utilicé durante toda la semana Sí fue mucha, yo pensé que iba a ser poquita pero no Sí fue mucha ropa la que utilicé esta semana y pues bueno ahí la tenemos acumulada Y bueno pues vámonos a disfrutar de así la playita ya Tenemos un resto de día, al rato pues ya es venir y ahora sí acomodar de lleno todo esto Y bueno mis chavos ahora sí ya es tiempo de partir Vamos a ir ahorita a desayunar rápido y de ahí nos vamos a ir ya directo al aeropuerto Hoy chequen nomás como nos despide Cancún Y pues bueno, pues esperamos que el aeropuerto no esté saturado Porque sí estuve viendo en Twitter los últimos dos días Y sí están saturados en el aeropuerto de Cancún porque pues ya ahorita ya todos van de retorno Ya mañana que es lunes 11 muchos regresan a trabajar, otros regresan a clases Entonces pues ahorita se va a mantener muy pero muy saturado el aeropuerto No sé si ahorita en estas horas o más al rato Pero hoy sí siento que va a estar muy pero muy saturado el aeropuerto Pero bueno pues ya que estemos más allá vamos a reportarles qué tal De mientras pues, ay qué feo es despedirse de esta postal pero sabemos que vamos a regresar en un futuro Uy señores esto está delicioso, espaya de limón Y bueno pues ya tenemos ya todo listo para partir a tierras zapatillas Y bueno señores, señores ya estamos de regreso a la playita Nuestra última estadía aquí en esta hermosa playa de Cancún Que al parecer nos va a despedir con este clima nublado Y la verdad así ha estado toda la semana por lo regular y así se los mostré casi en todos los videos Vean, estoy con chamarra, está haciendo fresco Está frío otra vez Y pues al parecer lo que estaba checando ahorita en el clima Las temperaturas normales de aquí de Cancún de 30 a 33 grados Regresan hasta el mes de febrero O sea que todavía van a continuar un ratito más con frío aquí en Cancún Y que bueno la gente de aquí como que ya se lo merecía un clima así más rico, más sabroso Y bueno, sin duda alguna una de las cosas que me gusta mucho de este hotel Que es el Casamaya Es que tiene una playa muy amplia Súper amplia Chequen nomás todo este espacio de playa que tiene este hotel Y la verdad es muy cómodo porque pues miren Hasta cancha de voleibol de playa y de futbolito de playa también tienen Y es algo bastante cómodo Ya me eché una reta con mi papá Y ayer eché una reta aquí con otras personas más de aquí del hotel Una retiña de voleibol en la cual pues gané dos juegos Y perdí dos juegos O sea no me fui tan mal hasta eso Pero bueno va a ser muy triste despedirnos Y no sabemos hasta cuándo vamos a volver aquí a Cancún Así que pues esperemos regresar este año Y que pues nuestra siguiente estadía aquí ya sea sin pandemia Sin muchas limitaciones Próximamente pues voy a hacer un video hablando sobre Pues que conveniente es ahorita venir a Cancún Sinceramente es algo que les va a ayudar mucho a algunos de ustedes Pues para poder venir aquí Y pues bueno ahorita en un ratito vamos a zarpar Y ahorita ya me encuentro ya desayunadito Comí bastante bien porque vamos a estar llegando allá a mi casa O sea a mi casa, casa, casa para poder comer y todo eso Hasta las seis o siete de la noche Así que pues nos espera pues gran tiempo Para poder llegar a la hermosa perla de occidente Que ya me extrañaba la perla Y pues ya se le va a hacer otra vez verme Vean señores nomás como se encuentra el aeropuerto internacional de Cancún Saturadísimo Y ya ven que les acerté Que les dije iba a estar saturadísimo Y está todo muy pero muy saturado En Alaska, Viva Aerobus y Copa Airlines Y bueno pues eso fue como está ahorita Las salas de check-in En Viva Aerobus y en otras aerolíneas más Ahorita pues ya me encuentro en dirección A la sala de espera Para abordar mi avión Y pues bueno pues vamos a ver como nos va nuestro vuelo de regreso Nos venimos por Aeroméxico Nos regresamos en Viva Aerobus Como les había mencionado pues No teníamos vuelos de regreso Y apenas los compramos apenas ayer Y encontramos únicamente vuelos En Viva Aerobus A muy buen precio y sin escalas También acá se está viendo que Para poder entrar a las salas de abordar Pues está Pues también lleno eh Y acá están todas las salidas Porque aquí esta que es la terminal 2 Pues tiene salidas internacionales y nacionales Y pues es un merketengue Y bueno no me acordaba de lo grande Que era este aeropuerto señores Y esta parte de la comida está Increíble Tiene muchas tiendas Y muchos locales para comer eh Ahorita lo que voy a hacer Es ver donde está el baño Que no he encontrado ninguno Ah ya los vi a los que están acá atrás Y bueno ya es tiempo ya Ya no me dio tiempo de ir al baño Voy a tener que entrar ahí en el avión Y no sé si ya abordaron O no Pero bueno No sé si vamos a hacer los primeros ¿No? Los últimos Los últimos ¿verdad? Uy 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 Ya están acostumbrados a ver esto en el canal De llegar al último los vuelos Vámonos Vámonos Ahí está ahora sí ya vámonos Bueno ya estamos instalados en nuestro asiento Y ahorita en unos cuantos minutos vamos a salir Vamos a tener un vuelo de dos horas con veinte minutos Y pues esperamos que esté relax Y a darle Y a darle Pues después de dos horas con treinta y siete minutos Llegamos a la tierra del tequila Donde es el mariachi, canela, chicharito, las chivarrías del Guadalajara Y bien es un gusto estar en mi hermosa tierra tapatía nuevamente Y bueno pues ya ahora sí ya estamos afuera del aeropuerto Ya oficialmente ya ahora sí estamos en tierra tapatía Y bueno pues como tengo muy poca fila en el teléfono Voy a grabarles ya una vez estando pues en mi domicilio señores Y bueno señores ya estamos de regreso en la hermosa perla de occidente Ya estamos de regreso aquí en Guadalajara Hemos tenido ahí algunos problemas Por cierto ya pasaron ciertos días desde que llegamos El día que llegué me sentía cansado, agotado del viaje Tengo que decirlo La verdad fue un viaje bastante entretenido Nunca me había entretenido tanto en un vuelo de avión Porque mis últimos vuelos no los he disfrutado porque viajo de noche Y pues estos últimos dos vuelos que he tenido La verdad me la paso bastante bien He disfrutado de bonitos paisajes No me he estresado tanto En el de ida pues fue por Aeroméxico y hasta me puse a ver una película Y en el de regreso fue por Viva Aerobús No iba tan lleno el avión Y pues tenía muy bonitos paisajes Al pico de Orizaba A la Ciudad de México A Pátzcuaro, Valle de Bravo Ahí lo vieron en las tomas ¿no? También por el lago de Chapala pasamos Y bueno pues a darle vamos a estar aislados unos cuantos días Así que pues vamos a tener contenido en casa Como cuando estuvimos en cuarentena Ya posiblemente en unas semanas pues ya estemos otra vez afuera Dependiendo como se corte el virus aquí en Guadalajara Y pues bueno ya, ya veremos Así que pues muchas gracias por acompañarme en este viaje a Cancún La verdad me la pasé bastante bien Por las limitaciones no pudimos hacer muchas cosas Pero en sí, muy a gusto Ahora sí señoras y señores Yo fui Frenknex Chavos Nos vemos en otro nuevo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!